Para seguir con la silicona. Bien, bueno, pues como ya anunciaba antes, iba a haber una segunda parte un poco más técnica sobre esta metodología de las siliconas y el actómero en general de bajo agua. Bueno, bien. Quiero comenzar inicialmente con esta reflexión de Philip Ward, el conservador, en su trabajo El porvenir del pasado, trayendo aquí esta reflexión tan importante sobre la necesidad de la conservación y nuestra responsabilidad dentro del panorama del patrimonio cultural. Evidentemente, no siempre de forma voluntaria, pero quizá de forma involuntaria muchas veces, por una falta de planificación, bueno, se lleva a cabo una destrucción o un deterioro importante del patrimonio. Bueno, lo ejemplifico aquí con este típico caso de los objetos de hierro, que parece mentira, todavía sigue ocurriendo. Podría traer este y mil ejemplos más de cosas que increíblemente todavía no nos encontramos. Parece que nos cuesta un poco. Pero bueno, que duda cabe que de lo que estamos hablando aquí y de lo que se ha convertido en mi campo de especialización son los problemas de extracción y recuperación. Traigo aquí este conocido gráfico de las distintas etapas del deterioro de los objetos arqueológicos para resaltar efectivamente que en el tránsito de la excavación a la superficie es cuando se produce la mayor parte de la destrucción del patrimonio. Y es la única parte en la cual nosotros somos responsables, porque de todo lo que ha ocurrido anteriormente, evidentemente, pues no tenemos, o sea, del deterioro de la vida útil, de la adaptación al medio de abandono y, bueno, y la excavación necesariamente, porque sí, la excavación entraña un deterioro. Pero bueno, es nuestra obligación intentar que estos deterioros sean los mínimos posibles. Y, como digo, pues eso ha sido mi trabajo después de todos estos años dedicados a la profesión. Vuelvo con el tema de las cestas. Bueno, vuelvo a sacar aquí a colación este testimonio fotográfico, lo único que tenemos de esta cesta, que lamentablemente se perdió, y vemos ahora la frase de George Bass comentando el hallazgo de que estaba perfectamente conservada, cosa que hoy día, evidentemente, no ocurre. Pues bien, yo me, después de, como decía, me he centrado en la recuperación de este tipo de materiales tan frágiles, que en algunos artículos yo he usado el nombre de superfrágiles, no sé, a lo mejor es un exceso de verbalidad. Bueno, evidentemente me ha servido la experiencia previa en Mazarrón, tanto en los materiales de fibras como en la estructura del barco, para trabajar en lo que después, bueno, esto ya lo hemos visto. Y, evidentemente, yo lo único que hice en su momento fue apoyarme, como no puede ser de otra manera, y así es la ciencia, pues en los trabajos precedentes de otros. Sí introduzco aquí una... Creo que ahora Bárbara Davide nos hablará de sus experiencias, pero siempre me llamó la atención el parecido que había entre estas dos imágenes, los trabajos de Carmen Pérez del 98 y los ensayos con el astómero en 2013. Son dos objetos muy parecidos para hacer ensayos. Y lo traigo aquí porque, verdaderamente, a mí me gustaría que este recurso metodológico, que al fin y al cabo no deja de ser más que eso, un recurso metodológico más, se incorporara dentro de las técnicas, de las diferentes técnicas que se usan en las excavaciones subacuáticas, porque con el correspondiente aprendizaje no entraña, lo hablaba hace un momento con Marcus, no entraña más dificultades siempre y cuando se sepa cómo aplicarlo. Entonces, es simplemente un recurso más. Bueno, y para entrar en materia, mi trabajo, como digo, se centró en los materiales más frágiles que podemos encontrar dentro de los contextos arqueológicos subacuáticos, que son aquellos que están elaborados con fibras vegetales, ya sea tejidas, trenzadas o torcidas. Aquí entramos en toda la variedad de materiales. Pero bueno, en definitiva estamos hablando de ítems muy finos, que lógicamente, pues claro, a la hora de degradarse, pues el resultado es catastrófico. Vemos aquí, en cuanto a la técnica, no ha variado nada. Aquí vemos un ejemplo de una cuerda de cáñamo actual y vemos aquí unas cuerdas, estas no son de caña, no son de esparto, pero bueno, la tecnología de las cuerdas vegetales no ha variado en absoluto, si acaso a la hora de producirlas, pero por lo demás nada. Porque realmente, como decía antes, cuando, y esto es extensible a todos los materiales orgánicos, nosotros, y creo que es gran parte del problema que ha ocurrido, cuando la mayoría de las personas ven ese material con ese aspecto prístino, digamos, de buen estado, suponen, erróneamente, que está en muy buenas condiciones. Cuando la verdad sabemos que no es así, porque el daño se produce a nivel celular, es invisible. Entonces, este es el meollo del asunto, comprender que el daño está aquí a nivel celular. Entonces, yo, cuando a mis alumnos de la universidad trato de explicarles, porque evidentemente ellos se están iniciando en estas problemáticas y ni siquiera muchos de ellos han buceado todavía, yo siempre me he planteado, bueno, ¿cómo explicarles que se trata de unos materiales muy, muy, muy frágiles? Y digo, imaginaros que se os cae la galleta dentro del vaso de leche e intentáis recuperarlo. Dice, bueno, pues, ese tipo de cosa tan frágil puede ser muchas veces este tipo de objetos en los yacimientos subacuáticos. Entonces, se me ocurrió esta idea del Cookie Challenge para incluso lo llevamos a la práctica. Vamos a poner un platito, una galleta, la que más nos guste, ponemos un poquito de agua y venga, a ver si eres capaz de sacarlo de una pieza entera. Bueno, pues sí, efectivamente, esto se consigue con los moldes de silicona. Es la primera experiencia que yo, antes de empezar a trabajar con otro tipo de material, les demuestro que es posible. Y, bueno, ya me los gano un poco también y se ríen. Pero, evidentemente, bueno, aquí hablamos de unos materiales. Un tipo de material que tiene unas características de deterioro difícilmente clasificables porque se mezcla todo. Es la fractura, la erosión y el aplastamiento. Entonces, no hay nada más difícil de manipular que este tipo de objetos porque realmente podemos decir que son inmanipulables en muchas ocasiones. Y ese es el reto que tratamos de resolver. Y el primer problema que nos planteamos en cualquier investigación es tener un material con el cual experimentar, lógicamente, porque yo no puedo hacer mi tesis doctoral con galletas. No sería muy científico. Muy científico. Entonces, era necesario encontrar suficiente cantidad de material con esas características que me permitiera experimentar estas técnicas que yo trato de demostrar. Pues, sí, realmente no quedó más remedio que dedicar gran parte de mi investigación a cómo envejecer artificialmente materiales para utilizarlos con este fin experimental. Entonces, bueno, muestro aquí brevemente la técnica que desarrollé para hacer un envejecimiento acelerado de cordelería. En este caso, yo trabajé con fibras de cáñamo, pero podemos hacer lo mismo con fibras de esparto, de lino o cualquier otra fibra vegetal. Entonces, lo primero que hacemos es encapsularlas en tubos de polietileno porque después del tratamiento van a ser inmanipulables manualmente. La sometemos a un tratamiento ácido con una disolución de ácido sulfúrico al 50% que sometemos a calentamiento en una estufa de acuerdo al nivel de degradación que queremos alcanzar. Finalmente, realizamos una prolongada neutralización para eliminar los restos de ácido y finalmente ya tenemos el material con el cual vamos a realizar la experimentación. Y de esto podemos fabricar todos los metros de cuerda que queramos para hacer todas las perrerías posibles. No sé cómo se traducirá eso al inglés. Que se nos ocurra. Bueno, entonces, no basta solamente con crear un material degradado, sino que tiene que ser específicamente degradado conforme a nuestros intereses. Por lo menos en tres niveles de degradación que es los que elegimos para hacer la investigación. Elegimos en la medida de lo posible un nivel máximo de lo que permitía una manipulación a nivel experimental y después dos niveles sucesivamente inferiores. Para ello utilizamos como sistema de caracterización tanto el máximo de humedad, el contenido de humedad máxima respecto al peso seco y una metodología también de control basada en la resistencia a la presión de un peso constante para ver la indentación, la deformación que se producía. De esta manera, pues, conseguimos tres niveles de, aquí vemos los tres niveles de cuerda con su contenido de humedad máxima y el aspecto que presentan después de ser secados al aire libre sin tratamiento. Este, voy a hablar sobre el D1, que es el máximo nivel de degradación y vemos a nivel microscópico el deterioro que se produce bastante similar al que se produciría en una cuerda auténtica, digamos, arqueológicamente envejecida en un contexto real. Bueno, ahora ya sí llega el momento de explicar qué es lo que pretendemos obtener con esta investigación. Después de las experiencias de Mazarrón y de todo un montón de dudas que fueron suscitando en mi mente desde entonces, pues, pensé que, en cualquier caso, el objetivo de esta metodología de moldeo subacuático necesitaba resolver dos cuestiones. Obtener el máximo nivel de cubrición con el mínimo nivel de afectación. Vale, os preguntaréis, ¿afecta realmente la silicona al sustrato cuando se está aplicando? Bueno, vamos a ver, antes dije que se aplicaba con control manual y podemos ser muy precisos aplicando muy controlados, pero evidentemente a veces hay que, cuando hablamos de madera muy, muy, muy degradado, estamos realizando una presión, aunque sea con un material interpuesto, entonces podemos ocasionar también daño. Sobre todo cuando hablamos de materiales de esta tipología de fibras vegetales. Entonces, como digo, el reto era obtener una máxima cubrición con una mínima afectación. El material empleado para la experimentación fue una silicona bicomponente curado a temperatura ambiente, en esto concretamente de la marca Silastic, 3481, es un estándar de un fabricante internacional que es Dow Corning, que fabrica prácticamente toda la silicona mundial, aunque después se etiqueta con distintos nombres. El siguiente parámetro que nos interesaba para esta investigación era ser capaces de poder crear distintos niveles de viscosidad, puesto que hemos visto que dependiendo de las necesidades podemos preferir una silicona más compacta, más densa y otra más fluida cuando se trata de materiales muy, 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 muy sensibles. Entonces, para eso se diseñaron unas formulaciones específicas y de aquí lo importante que quiero que veáis este es el valor de la viscosidad medido en centipoises de la V1, que es la más viscosa, que no pegajosa, porque debajo del agua no es pegajosa, es más densa, una media y una fluida con la adicción de aceites de silicona no polimerizables a la mezcla. Y, finalmente, el tercer factor en juego, hemos dicho el nivel de degradación de las muestras, el nivel de viscosidad era el nivel de presión que somos capaces de ejercer sobre el mínimo que tenemos que ejercer para adaptar esa silicona sobre el sustrato. Entonces, para ello utilizamos también una instrumentación diseñada de profeso para esto, con unos pesos tarados de 0,98 N, 0,74 N y 0,49 N, de más a menos, para ver cómo se comportaban todas estas, las distintas variables y sacar conclusiones. En total, el resultado, después de mezclar los distintos pares, aquí vemos las probetas, tanto en su parte de silicona como en el molde de escayola obtenido, obtenimos 27 muestras para poder, a partir de ahí, sacar conclusiones de que es mejor, que es peor, cómo funciona una, cómo funciona otra, etc. Aquí vemos el molde de una probeta de silicona y el resultado. En esta se ve claramente cómo la silicona ha aplastado la cuerda, pero vamos a verlo mejor en detalle. Bueno, ahora viene la parte del análisis de los resultados, un análisis morfológico, evidentemente, para ver el resultado. Entonces, para esto utilizamos unos programas informáticos que a partir de unos cálculos de la superficie nos dan un índice de la efectividad de la cubrición. Podemos evaluar exactamente cómo de bien hemos cubierto el objeto que queríamos moldear. Los resultados, pues aquí vemos una, solamente en lo relativo a las muestras muy deterioradas, que es la D1. Vemos cómo esta que estoy señalando aquí, la 111, que es máxima presión, máxima viscosidad y máximo deterioro, tenemos una pobre cubrición porque realmente lo que hemos hecho ha sido aplastar la cuerda sobre la base. Y, sin embargo, vemos que en la 133, con un material con menos presión y una mezcla mucho más fluida, hemos obtenido un nivel de cubrición del 72,36%, que es bastante más alto si lo comparamos contra el 54,58% de la muestra 1-1. Bueno, esto también se vio a través de las secciones de las muestras de escayola obtenidas a partir de los moldes, donde vemos aquí el aplastamiento, lo veis, la base se engrosa, todas las cuerdas están depositadas sobre una base firme. Entonces, cuanto mayor ampliada esté la base, quiere decir que más deformación ha habido. Y, sin embargo, en la 133, pues vemos que prácticamente la silicona ha cubierto la totalidad, ha englobado la totalidad del objeto. Bueno, también con un perfilómetro estereoscópico sin contacto, se sacaron, para hacer un análisis más en detalle del daño a nivel superficial, bueno, a lo mejor pensáis y digo, bueno, esto es ya llevar las cosas a un extremo muy elevado. Pero, bueno, verdaderamente, si nos ponemos a investigar, pues hay que investigar con todos los recursos que tenemos para ver realmente qué es lo que está ocurriendo en el material. Y, entonces, pues comprobamos que, efectivamente, el mejor nivel de definición textural se obtiene, lo vemos aquí en esta muestra, en la que estoy señalando, respecto a esta primera, donde prácticamente lo que es el relieve de estos datos superficiales, o sea, se ha borrado toda esta superficie. Bueno, ¿qué conclusión sacamos? Bueno, pues que una alta presión y una alta viscosidad, pues produce un aplastamiento del material y una deficiente cubrición. Sin embargo, una baja presión con unas formulaciones fluidas de silicona permite, pues, un mucho mejor nivel de cubrición con una mínima deformación del objeto. ¿Conclusiones? Bueno, dirás, ¿tanto trabajo para esto? Bueno, pues sí, evidentemente son muy simples, pero es que la investigación es así. O sea, hay que demostrarlo. Bueno, evidentemente, las formulaciones más fluidas son las que mejor resultado nos ofrecen a la hora de recuperar. Sin embargo, si nuestra intención es simplemente reproducir la superficie de un objeto que es resistente, pues en ese caso no sería necesario recurrir a silicona muy fluida, sino que podemos perfectamente utilizar las viscosas que nos permiten un mejor control y al mismo tiempo hacer una mayor presión para obtener un mejor registro. Esto con respecto a la parte de moldeo. Pero de nada serviría todo esto que os he contado no tiene un engranaje lógico con el tratamiento de conservación que obviamente requieren este tipo de materiales. Entonces, era condición sine qua non de esta técnica que fuera capaz de permitir, pues, lo que ya todos sabemos, que es la necesidad de tratar el material orgánico con la técnica que se establezca, pero con los principios que todos ya sabemos, que es la de realizar una infiltración que ocupe esos espacios de los celulares que han sido deteriorados. Entonces, bueno, aquí viene la segunda parte y para ello utilicé una técnica también bien conocida que es la que en su momento llevó al terreno de la arqueología Winesmith, pero hay que recordar que esta técnica de la plastinación o la impregnación con aceite de silicona viene del mundo de la anatomía forense, puesto que es una técnica de conservación histológica que puso de moda un señor alemán, también, Manson Baum, y que hoy día es una técnica sobradamente utilizada, bueno, casi es un recurso normal porque ya el formol y otro tipo de técnicas han quedado ya en desuso. Entonces, esta técnica aplicada a los materiales orgánicos pues da, bueno, unos resultados aceptables. No voy a decir que sea la mejor técnica ni mucho menos, pero yo la conocía porque en su momento tuve la oportunidad de realizar cursos con la persona que introdujo esta técnica aquí en España, que es un profesor de la Facultad de Veterinaria de Murcia, Rafael Latorre, y de la mano de Robert... Ah, he olvidado el nombre de... Robert Smith, profesor también de veterinaria americano. Y, bueno, en definitiva, quiero decir que esta es la técnica que empleé, pero podía haber utilizado polidilenglicol, cauramina o cualquiera otra técnica para el tratamiento. Esta técnica fue empleada con éxito en el tratamiento de distintos materiales orgánicos, cueros, fibras y maderas en el Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucía, en Cádiz. Y, bueno, pues aquí viene la demostración empírica de que era posible también consolidar este tipo de objetos dentro del molde. Aquí vemos en la fotografía una cuerda, un fragmento de cuerda totalmente encapsulado dentro de la silicona y cómo se realiza en las distintas etapas de la infiltración con aceites de silicona, incluso el posterior catalizado del polímero, para el cual solo necesita prácticamente vapor dentro del catalizador, dentro de un espacio cerrado y húmedo. Por eso está esta bolita de algodón aquí, que es la que aporta la humedad. Y ahí se produce la polimerización con esta técnica que comentaba de la plastinación. Bueno, y aquí vemos la parte final, el desmoldeo del material que previamente, quiero recordar, que era inmanipulable y ahora podemos extraerlo y tomarlo directamente con nuestras manos porque ya está totalmente consolidado. Vemos aquí la muestra, una muestra tratada con una muestra sin tratar para que hagáis una idea del nivel de deterioro que había. Los análisis dimensionales de esta técnica fueron bastante aceptables. De hecho, hay un poquito de engrosamiento por el efecto de la silicona, pero medidos con respecto en este tipo de materiales es muy difícil obtener medidas comparativas fiables. Entonces, se hizo con respecto a un positivo de escayola, que es lo que vemos aquí, obtenido a partir del molde, que se supone que es el estado original antes del tratamiento. Y bueno, como digo, el análisis dimensional es bastante aceptable. por lo demás, otros aspectos también importantes como la desviación cromática no es mala. Aquí vemos la A en la muestra fresca, sin tratar, la B es la tratada y aquí la C es la no tratada. Una cosa que para mí es muy importante, que es la desviación textural del material tratado, con esta técnica fue también, es también, creo que aceptable, tanto aquí con luz visible como con luz ultravioleta podemos ver el detalle de la fibra y por otra parte, pues una de las ventajas de esta técnica es la inercia higroscópica de la silicona, en definitiva, que es lo que penetramos dentro de la fibra. Bueno, hasta aquí es el resultado de mi investigación, pero como decía, esto, si se quedara simplemente en un paper o una comunicación sin más, para mí no tendría ningún sentido porque yo siempre lo que pretendí es encontrar algo práctico, una solución que fuera fácil de implementar dentro de la práctica arqueológica. Entonces, bueno, he aprovechado mi situación como profesor en la universidad o también los cursos que se han impartido dentro del Centro de Arqueología Subacuática para hacer esta necesaria transferencia científica al alumnado, a las nuevas generaciones de arqueólogos y de conservadores, ambos, que, bueno, que tenemos la obligación de formar para que todo esto que estamos aquí tenga continuidad. Entonces, bueno, pues tengo que decir con satisfacción que hemos podido realizar justo el año antes de la pandemia un curso práctico porque estas cosas solamente pueden aprenderse de modo práctico, evidentemente, con trabajo in situ en una piscina, evidentemente, con probetas de cuerda artificialmente envejecida que los alumnos han excavado dentro de unos recipientes y han moldeado y han extraído en una experiencia que creo que, vamos, no está mal que lo diga yo, lo dijeron ellos, fue muy satisfactoria y, de hecho, hay ganas de repetir. Eso por una parte y también, pues, lo que fueron las técnicas de plastinación, que es el sistema de consolidación del laboratorio que se puso ahí en el centro de arqueología subacuática. Aquí vemos al profesor Latorre que fue tan amable de venir a impartir parte del curso donde nos enseñó, pues, la técnica y, y, pues, creo que con esto ya, pues, me despido. Muchas gracias. Aplausos.